¿Cuál es el club de los asociados y al pueblo en general? Sí, sí, por suerte el club va, gracias a los asociados y al pueblo en general, va logrando no solo mayores escuelas y mayores deportes, sino también va creciendo la infraestructura. Así que ahora estamos con la perforación de agua aquí atrás en el patio para poder hacer unas canchas de césped natural y tratar también de pintar el playón deportivo, por un lado, y también estamos esperando el riego asfáltico, con solución asfáltica allí en la cancha de césped sintético, tenemos el césped sintético aquí atrás ya hace varios meses, nos está faltando la ayuda de Vialidad Provincial para poder colocar la emulsión asfáltica y poder colocar la alfombra césped sintético en una cancha de 11, allí en lo que es calle Avellaneda y ruta 259. Esos son en principio los proyectos, esperando también que las nuevas autoridades de la provincia y del municipio pongan en marcha lo que va a ser el tema deportivo para llevar proyectos, proyectos de esquel que están dando vueltas, insistimos con nuevos gimnasios deportivos, terminar el gimnasio municipal que esté acá en el barrio Chanico Navarro, casi contra el arroyo, finalizarlo de una vez por todas, también el tema del gimnasio del Club El Grano es algo importante, la cancha de césped sintético para el Club San Martín y por favor terminar de una vez por todas las canchas que están de césped sintético de la Liga Independiente que están ahí en ruta 259. Son cuestiones que necesitamos, que es urgente y también ver qué hacemos con el tema de la pista de atletismo, necesitamos reparar la que hay y hacer una pista de atletismo para que los buenos elementos que tengamos tengan infraestructura para desarrollarse porque los resultados están a la vista. Así que estamos a la espera de eso también para que nos ayuden, nos van a mano, tenemos los proyectos, tenemos las ganas, tenemos gente para llevarnos adelante, tenemos personal idóneo para eso, así que necesitamos un poquito de apoyo y articular nuevamente entre lo que somos las instituciones privadas, sociales, con base comunitaria, con las autoridades de gobierno. ¡Gracias!